Pero no sabe cómo arribar. Una estela para llorar y a dos guiará. Hasta el millón está junto y le atendrá a toda la lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias Catalinas! San José no deja de llorar. Camina conés de ilumina. Se tendrá por mi analytics. Este maridás. Quiero cantar, les quiero bailar. Yo quiero oír sus gobernantes. Donde jertén puedo regalar. Banda a mi corazón. Esta es una noche especial, la felicidad, alegría, la pena de Dios quiero estar en Dios María. La felicidad, alegría, la pena de Dios quiero cantar, alegría, la pena de Dios quiero cantar, alegría, la pena de Dios quiero cantar. La felicidad, alegría, la pena de Dios quiero cantar, alegría, la pena de Dios quiero cantar, alegría, la pena de Dios quiero cantar.